Por ser feriado largo, bueno, va a pasar el día martes a la misma hora de siempre y bueno, 19.45. Si Dios quiere no vamos a tener problemas esta vez con el pasaje porque desde Bragado va a haber una formación disponible para llevar a todos esos pasajeros que van con destino a 11. Así que bueno, bien, en vez del domingo por favor a la gente de la zona que recuerde que es el día martes, 19.45 la salida y ahí vamos a estar para organizar un poco todo esto y bueno, nada. ¿Es la misma formación que viene siempre? Es la misma formación que viene siempre, sale desde 11 el día viernes, 19.53, regresa el día martes, 19.45 y vuelvo a repetir, en Bragado es a donde se transborda a otra formación, es decir, esta formación que va a 11 va directo, no hace transbordo. El costo sigue siendo siempre el mismo, 140 pesos primera, 185 pulman, 520 camarote.